Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 7 de octubre, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título El Dios de Israel da poder y fuerza. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 68-35. Maravilloso es Dios en su santuario, el Dios de Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. En Apocalipsis 3 encontramos el mensaje que Dios envió a la iglesia de la ciudad de Filadelfia, una de las siete iglesias mencionadas en el libro. A diferencia de las demás ciudades que eran grandes centros urbanos y comerciales, Filadelfia no alcanzó la importancia política, económica o religiosa de alguna de las otras ciudades. Sin embargo, a pesar de su poco valor político, económico o religioso, es una iglesia que no recibe ningún reproche de parte del Cristo resucitado. La ausencia de una censura podría dejar entrever que esa congregación gozaba de una vida espiritual saludable. El santo y verdadero se explaya resaltando la obediencia de dicha iglesia a las escrituras y su fidelidad en guardar el nombre de Dios. Aunque no era una ciudad importante a la vista de los hombres, para nuestro Señor era sumamente valiosa y especial. Sin embargo, a pesar de ser una iglesia victoriosa, Jesús la identificó como una iglesia de poca fuerza. Apocalipsis 3.8 ¿Acaso no será esto contradictorio? ¿Cómo podría tener salud espiritual una congregación que no es fuerte? Los seres humanos asociamos la victoria con la fuerza, no con la vulnerabilidad. No obstante, Filadelfia es una iglesia sana, aunque no fuerte. Lo que Apocalipsis intenta decirnos es que como Filadelfia era consciente de su poca fuerza, estaba lista para dejar que el poder de Dios actuara poderosamente en y a través de ella. Pablo nos ayudó a entender esto cuando dijo Es cierto que Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participemos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. 2 Corintios 13.14 ¿Te sientes débil? ¿Te consideras un cristiano con poca fuerza? Eso no indica que tu vida espiritual sea una completa catástrofe, ni que tu fe sea inmadura. Como Pablo, tú puedes decir Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12.9 Cada alma vulnerable y con poca fuerza ha de recordar que maravilloso es Dios en su santuario. El Dios Israel da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmos 68.35 Por eso avanzó la iglesia de Filadelfia y por esa fuerza podremos avanzar nosotros. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.